Yo tengo otro, mira, ¿dónde está? ¿Ahí? ¡No! ¡No! ¿Qué hizo? ¡No! ¡No! ¡Esa es! ¡Así, vándiga! ¿Ahí? Espechito, espe... ¡Ah! 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 ¿Qué otra tienen para proponer? ¿Te fue la sangre a la cabeza? ¡Uff! ¿Cuál más? ¿Se te fue la sangre a la cabeza? ¿Cómo te echaste? ¿Está bien? Fue esta, me pasa, ahí quiero... Pero había uno ahí como el de la lombriz, ¿no? Como que se arrastraba la niña. ¿Sí? Sí, más adelante. Pero ese me gusta a mí. Ese es un movimiento así... ¡Ah! Pero eso no lo puedo hacer con falda, pues... A ver... A ver... ¡Bien! 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 A ver... ...bien... ¡Bien, bien! Oye... ¡Bien, bien...! Se contorciona... ¿Cómo? ¿Se contorsiona mal? ¿Qué pasaste? No, estoy loco, hombre. No, si yo no lo puedo hacer. Mira que me acabo. No, si yo no lo puedo hacer. No, no puedo. Ya, dejémoslo ahí. No, ya, ordinario.